Bueno mi gente, esto es Sonfinity, el podcast capítulo número 5. 5, 5. ¿Qué tú vas a hacer cuando vayamos por el 88 o el 104? No sé, no sé, mamá yo. Siempre la apunta con la mano en la cámara. No sé, voy a tener que hacer pa, 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 pa. Oye, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de Vico que sostuvo, uff. Todavía el Lolo me está... Volvió, volvió el filósofo. La cabeza me está dando vuelta con tanta lírica. O sea, tiene más lírica que todas las canciones que han salido en los últimos dos años en una sola canción, literalmente. Sí, pensaría uno que se le fue la práctica, pero regresó. No, está afilado. Vamos a estar hablando un poquito sobre las noticias, lo que está pasando por ahí con la Bolsa de los Valores y los Real Estate con el detective. Va a ser con el detective. Anónimo, anónimo. Anónimo, el detective anónimo. Oye, ¿y tu nombre antes? ¿No dijimos el nombre acá? Bueno, aquí está Frank Loren y Willy Vigo, o Willy Vigo y Frank Loren. ¿Con V de qué? De Vico. Ah, con V de Vico. De Vico. Eso está bueno. Oye, vamos a comunicarlo aquí rápidamente. Primero que nada, aquí esto va a ser por entretenimiento. Esto es... Disclaimer importante. Vacilando. No somos Real Estate Agent, agente de Bolsa de Valores tampoco. Esto es por vacilar. Pura opinión, puro relajo. Somos podcast en la hora de suerte. Sí, no, nosotros no. Estamos aprendiendo. Nos vamos a comunicar con el detective. De una vez anunciamos la playlist. Tenemos Reggaeton Cosmos, Reggaeton Space y tenemos también, tenemos la nueva. La playlist de Desonfinity. La playlist de Desonfinity Podcast, que ahí vamos a poner todas las canciones que estamos hablando aquí. Tenemos el detective. Detective. Aquí tenemos el detective en el día de hoy. ¿Cómo está, detective? Bien, bien. ¿Cómo anda usted? Todo bien. Gracias a Dios. Aquí en Desonfinity, el podcast, afortunado eres en el día de hoy que te hemos escogido como el detective anónimo. Oye, pero hoy suenas como cubano. Bueno, la vez pasada sonabas como, ¿cómo quieres sonaba la vez pasada? La vez pasada, ¿qué teníamos? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Yo no sé, como Nea, como Boricua. La vez pasada era luchador. Luchador, ya, el luchador. Teníamos el luchador. No, brother, es que estoy. Hoy suena como cubano. Vamos a ver qué nos trae hoy el detective. Aceres, cuéntame. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, quería hablarle así por arriba, para no meterme tan profundo de lo que está pasando ahora mismo en la bolsa de valores. Mucha gente que le gusta invertir y que quieren, tienen inversiones posiblemente, ya sea personales o ya sea con su trabajo del fuego. Ahora mismo en las bolsas hay como algo raro pasando y lo mismo está pasando también en el mercado del real estate de las casas, que es lo siguiente. Con el mercado, hace un tiempo atrás, cuando empezaron a aumentar los intereses, todo empezó a ponerse más caro en las tiendas. Ya seguro que ustedes vieron que todo va a subir. Sí, sí, definitivamente. Entonces, la gente del mercado empezaron a sacar sus posesiones y a vender, principalmente de las corporaciones. La gente que tiene el mayor capital empezaron a sacar mucho porque vieron que todo está aumentando. Y entonces al aumentar los intereses, aumentaron todos los US Treasuries, que son básicamente lo que los bancos usan para generar dinero. Y entonces, los bonos, por así decirlo, creían mucha gente. Eso te iba a preguntar, si era lo mismo que los bonos. Exacto, son bonos, pero hay diferentes tipos de bonos más largos, más cortos, o sea, diferentes tiempos. Pero en sí lo que pasó es que mucha gente dijeron, yo no voy a estar arriesgando mi dinero en un mercado donde puede ir completamente hacia el piso por la inflación y por todos los intereses que están subiendo mucho. Por lo tanto, voy a poner mi dinero seguro en cash, en bonos, generando un dinero sin estar en riesgo de caída. La gente se asustó, se cagaron. Se cagaron y sacan los chavos, ya no están invirtiendo. Y todo el mundo, nadie quiere perder su dinero. Y no, esto no puede pasar. Y retiraron mucho dinero. Y entonces, eso fue parte de lo que hizo que colapsaran los bancos. Que colapsó el banco. Oh, sí, estuvimos hablando de eso un poquito. Perfecto, eso fue lo que hizo porque mucha gente que hizo, sacó el dinero de todas las cuentas y sacó dinero de los bancos para ponerlo en bonos y tener un retorno. Ok. Y tener su dinero seguro. Pero, ¿qué pasó entonces que a la hora, el FED acaba de anunciar que esta va a ser la última vez que se va a aumentar el interés? Entonces, ahora está como volviendo el dinero al mercado. Por lo tanto, está como subiendo. Y en parte porque al hacer los colapsos de los bancos, lo que pasó fue que la gente dijeron, ya ni en casa estoy seguro. Porque si el banco colapsa, si yo tengo más dinero de lo que está asegurado, también voy a perder dinero. Por lo tanto, lo volvieron a meter en los mercados. Y entonces, el mercado ahora está como en subida y está como algo raro, ¿no? Porque no es subida completamente, pero... Pero después que estuvo tocando pico, después de toda esta pendeja, ahora está como subiendo. Sí, por lo menos yo he visto mi cuentita de 3 pesos. Mi cuentita de 3 pesos de Robinhood, por lo menos tengo 3.50 ahora. Ah, no, pues está bien. Y antes tenías 10. Antes tenías 10, bajó a 2 pesos y ahora tengo 3.50. Oye, y esto también podemos verlo reflejado, ¿verdad? En otros mercados. Esto también lo podemos ver reflejado como... Trae secuelas y se refleja en diferentes mercados. En el real estate, en la bolsa de valores, pues en la comida, todo está carísimo. La gasolina, todo termina siendo una crisis lo que hay ahora, ¿verdad? ¿Tiene que ver con la inflación o qué tú dices? Sí, exacto. Después, por la inflación, ¿qué pasa? Que para combatir la inflación aumentan los intereses para que las personas saquen menos préstamos y gasten más. Es decir, a los préstamos, al estar más caros, ellos tienen que gastar más dinero. Por lo tanto, las casas las dan más caras, los préstamos más caros. Todo lo que tú quieras sacar, el préstamo está más caro. Por lo tanto, toda la gente que tenía dinero en el mercado, dijeron, no, pues voy a sacarlo para poder utilizarlo. Y eso fue lo que empezó a hacer que el mercado bajara. Pero ahora, al haber estos colapsos con los bancos y este miedo, que ya ni el dinero lo saben si va a estar seguro, sino que el dinero está regresando de nuevo a la bolsa. Ah, ok, ok. Oye, y me dice el interés de las casas, el interés de las casas, ¿cómo está? Tú sabes por qué, estábamos pensando comprar una casa para hacerle estudio de Sonfinity. Una casa completa más que para estudio de Sonfinity. ¿Cuánto tú crees que no salga ese interés ahora mismo? Mira, las casas ahora mismo, el interés está dependiendo de tu crédito, claro, porque dependiendo del crédito de la persona es el interés que le van a dar. Pero con un crédito bueno o un crédito casi perfecto, los intereses están alrededor del 6.2. Si la persona tiene menos, si le va a tocar un 7.5, quizás hasta un 8. Entonces están altísimos los intereses, claro. Haciendo que el pago mensual suba más, ¿verdad? Porque eso hace que el pago mensual sea más alto, mucho más alto. Exacto, por eso hay mucha gente que se está retrocediendo en comprar casas porque dicen, wow, los precios están caros, los intereses están caros. Yo no quiero comprar, porque me voy a quedar, ¿sabes? Me voy a quedar con una casa o con un interés muy alto durante mucho tiempo pagando o me voy a quedar con una casa que posiblemente esto sea como una burbu y se explote. Siempre existe ese miedo. Sin embargo, estamos en una situación bien rara porque al estar, han estado los intereses más altos, incluso de los que están ahora mismo que el 6.2, subieron hasta el 7. Para la gente que tiene crédito perfecto, subieron hasta el 7. Recuerdo... Eso nos tocaba hasta 8 o 9, que tocaba a una persona normal que tenga un crédito... Eso es absurdo. Sí, pero en ese entonces las casas costaban 20 mil dólares. Exacto. ¿Entiendes? No, no, no. No, no, no. Estoy hablando hace... Esos problemas, ya sé. Sí. Oh, bueno, sí, sí. Ahora, tú dices ahora. Sí, ahora mismo, sí. Ok. Y lo que pasa es que ahora mismo está en una situación rara también, padecido a lo que está pasando en el mercado, pero con la casa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tiene en casa actualmente, ya sea inversionistas o ya sea gente viviendo en su casa, que por algún motivo querían vender, ya sea porque querían sacar el dinero que tenían, ¿no? De equity. Ajá. O ya sea porque era un inversionista y quería comprar algo mejor. Ya sea cualquiera de las dos. Esas personas tienen ahora mismo un préstamo que seguro es de 3% o de 4%. Sí, sí, exacto. Entonces, ahora no le hace sentido vender a ese interés para comprar a una a 6. Correcto. O 7. Entonces, nadie está vendiendo, por lo tanto, no hay inventario. Entonces, las pocas casas que hay se están vendiendo como pan caliente. De todas maneras, porque no hay otra. Entonces, ¿qué tú nos dices? Yo sé que esto no es recomendación porque aquí, de nuevo, no somos real estate agents ni somos profesionales en esto. Tu opinión. Exacto. ¿Tú crees que debemos aguantarnos para comprar la casa de estudio de Sunfinity? Mi opinión es, si a ti, tú calculando lo que te va a costar el pago mensual, no te afecta a tú sacrificar otras cosas que tengas que pagar. Sí. Que tú no te vayas a meter en un lío, tú cómpratela. Porque al final de cuentas, las casas han demostrado que, igual que al mercado, que al final de cuentas, durante largo plazo siempre sube. Siempre sube, no importa que haya un retroceso momentáneo de un año, dos años, tres años. Si tú la estás comprando como casa primaria o como una inversión, pero a largo plazo, puedes comprar con confianza. Ahora, si estás sacrificando de que el pago mensual te va a quedar demasiado alto, una cosa que te está arriesgando a muchos, porque es mejor esperarse un poco y decir, a ver si ya, yo creo que posiblemente para inicio del otro año, en mitad los intereses estén más bajos, pero recuerda, cada vez que bajan los intereses de las casas sur. Es cierto. Por lo tanto, es un poco... Para arriba y para abajo, no hay de dónde ganar aquí si eres pobre. Esto depende de la situación, de la situación individual de la persona y de cómo usted, cada persona. Uno no puede... Cada persona es el que tiene algo diferente. Uno tiene más dinero que otro, otros tienen más billes que otros. Entonces, todo depende... Uno tiene que ver las cosas como oportunidades. Yo creo que las mansiones son finitas y todavía no vienen, porque esta cámara la vez pasada se nos cayó a mitad del podcast. Hay que meterle primero dinero a esto antes de la mansión, Fran. No, no, no. No, no, no. Con un interés altísimo y no puedes pagar. Oye, detective, le iba a preguntar, ¿qué es lo último en la música que tú estás escuchando por ahí? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que tú has escuchado que te ha llamado la atención? ¿Qué es eso en la música? No puedes mencionar lo que te guste. Bueno, lo último que escuché, que me guste en lo personal, bueno, puede ser casi todo reggaetón, pero relacionado a todo más o menos, sí, lo que he escuchado, Jay Cortés acaba de salir con una canción que hace mucho tiempo estaba él en pausa y acaba de sacar una canción. La escuché un poco, pero no así, no la escuché mucho. Vico sí acaba de sacar también un tema que está bueno. De eso íbamos a estar hablando hoy, precisamente íbamos a mencionar la canción de Jay Cortés. Oye, Jay Cortés. Y ahora no, porque ahora es Jayco. Oh. Ahora es Jayco. Ok, ok. Entonces él tiene otro perfil y lo buscas como Jayco y ahí le salió el tema nuevo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé, hay que preguntarle, llenar a Jayco, pero eso me imagino que cosas legales, porque, hermano, el así es la música, sabremos qué habrá pasado ahí con ese nombre. Pero Jayco Artés se escucha más cool, hermano, como que, Jayco se escucha más cool que Jayco Artés, yo pienso. ¿Tú crees? Y Jayco, ya hay otros artistas que se llaman Jayco. Muchos. Pero bueno, me acuerdo de Jayco el prototipo. ¿Tú te acuerdas de Jayco el prototipo? ¿Del combo de Wizzy? Sí, también está Jayco Forever. También, también. No, Jayco Forever es de Cuba. Hay para el de Jayco. Y ahora Jayco, Jayco tiene dos, Jayco Artés y Jayco. Sí. Se está quedando cantado. Oye, gracias, Detestive, por estar en el día de hoy con nosotros, por la información que nos da. De verdad que, hermano, tú sabes de todo, brother. No, gracias, gracias por invitarme a tu rama y la gente que lo siga y que le dé like, ahí, que dejen sus comentarios. Like, download, follow, todo. Oye, ya que tienes ahí un tono medio cubano esta vez, tú me puedes explicar lo de acere, ¿qué significa acere? Acere, eso es como un saludo, como decirte, hola, ¿cómo estás? Pero bien callejero. Ok, pero no es ofensivo, ¿o sí? No, no es ofensivo, no es ofensivo. Ok, si encuentro un cubano, puedo decirlo de acere y es algo buena gente, ¿no? Es algo cool decir, como saludarlo, como bro. Ok, ok, sí, sí, está bien. A acere, pues ahí estamos. A acere, bueno, ahí estamos a acere. Pues gracias detective, ya que nos diste el salto para la música, vamos a empezar con la música ahora. Gracias brother, estamos, hasta la próxima. Vamos, vamos, bueno. Bueno mi gente, ahí ya escucharon el detective, vamos para la música ahora, porque mano, Vico sí sacó fuego, 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 fuego. Pero este tipo no, es que es persona más variada, mano. No, es que tiene tantas personalidades, te lo digo. Sí, y de todo, de todo. De todo, y con seguridad. Sí, eso es lo que hace toda la vida. Eso es lo que hace. Hombre, no, vamos para la música. Vamos para la música. Bueno, entonces con la música, pero gente, los que se están uniendo, los que nos están escuchando por primera vez, recuerden que esto es un podcast de música, donde le traemos lo último en la música, principalmente la música urbana, pero también tenemos un montón de géneros, porque escuchamos de todo. Lo que hay de nuevo, lo escuchamos y nos lo gozamos. Así que vamos, ¿qué es lo más grande en la música esta semana? Lo más grande en la música esta semana, señoras y señores, es Vico, sí, con su nuevo tema. Es un filósofo. No, mano, de verdad que Vico me sorprendió con ese tema. Excelente tema, de verdad que no me, no me, este cumplió todas las expectativas mías. No te sorprende, no te sorprende. No me sorprende. Normal, normal, normal. Otro día con Vico. Otro día con Vico, está fresh, está sharp, el tipo de verdad no ha perdido nada. Está más viejito, está más viejito, pero la gente no. No, no, papi, el tipo está fresquecito, de verdad está listo para por lo menos 10 años más de carrera. Ojalá, ojalá, quedó buena, yo sentí como que medio tiraera, ¿qué tú crees? Yo creo que sí, de verdad. Yo creo que le tiró. Pero como, ¿a quién tú crees que le tiró? Pues, hermano, por lo menos desde mi punto de vista que, que, que no estoy tan metido en el reggaetón. Bueno, ya me he metido más en reggaetón con el podcast, no, pero yo sentí una tiraera, pero no puedo identificar hacia quién. No, suena como una tiraera general a gente del género, a gente que está haciendo reggaetón, pero no sé por qué, no sé qué tú notaste. Mano, yo noté, mano, lo mismo que noto de Vicocí como en babilla, en tema, que boquete pa' tu techo. Ok. Cuando hizo ese tema de, cuando estaba pasando la situación entre, como en tiraera en el género, y el tipo siempre ha sido controversial. Ajá. Vicocí siempre, y su letra de verdad siempre ha sido controversial en cuestión de que, él siempre está como tirando pullas y cuestiones porque él defiende mucho el género, él es rapero, le tira muchas pullas a los reggaetoneros, ¿entiendes? Y aquí claramente lo dice en su tema, de verdad. ¿Cómo que claramente? Yo no escuché ningún nombre. No, ¿tú crees que aquí hay alguien específico? No, pues yo creo que también hay lírica específica, creo y espero no malinterpretarlo, pero para mí que le tiró su par de pullas a Daddy Yankee. A Daddy, a D-Y. A D-Y. Que tiene, a ver si te encuentras alguna letra ahí, alguna parte específica. No, mano, tú sabes que, yo la escuché dos veces. Ajá. La primera vez yo dije, pues tiro un par de pullas, este y lo otro. Ajá. Pero la segunda vez cuando, cuando entra en el verso de meterle con el broqui, ¿entiendes? Que empieza a rimar con esa palabra, y que yoki, y que choki, y que broqui, y que pull walkie talkie. Papi, esas son. Se siente más directo. Para mí esas son las palabras claves. Ok, ok. Son las palabras claves, de verdad. O sea, tú piensas fue ya, si tiene nombre y apellido la dirá, Para mí, y también es para, tiene para todo el mundo, de verdad, porque habla de reggaetonero. Ok, a mí, a mí me gustó la canción, porque Vico trae un estilo de rap, donde no usa las palabras tan comunes, las palabras de siempre, ¿no? Siempre te busca una rima diferente, una palabra un poco más rebuscada, y eso me gusta, porque le da complejidad a la canción. De verdad que sí, el tipo tiene barras, de verdad que tiene barras, se llaman barras. Se llaman barras, gracias, gracias. Los borros, los borros, Tiene unas barras duras. La verdad que me trae una libretita. Mira, pero mira, mi línea favorita dice, que yo valgo más por mis argumentos, que por haber sido el primero. Yo valgo más por mis argumentos, que por haber sido el primero. Para mí, esa fue la línea que, para cerrar, de verdad. Sí, es que pasa mucho. Y, mano, todo el mundo, no, que Vico es el primero, que Vico es esto, papi, pero Vico ha hecho mucho más que ser el primero, brother. Sí, que es lo que te voy a decir, pasa mucho que la gente nomás se queda con la fama de que fue el que empezó. Y ya, ¿qué pasa con el crédito de lo que ha hecho? Aparte de ser el primero, ¿no? definitivamente. Para mí este es el lanzamiento de la semana. Papi, de verdad que sí. Vico, sí. Felicidades. Qué bueno. Y viene disco completo, ¿no? Viene álbum. Yo espero que venga álbum. Yo espero, creo, no sé. Pregúntale a tu papá y a tu mamá también, tú. Ah, pregúntale a todo el mundo por Vico. Bueno, si tú tienes que preguntarle a tu papá por Vico, este no es el podcast para ti. Este no es el podcast para ti. Estás muy chiquitito. No, pero al menos que no sepan de Vico, sí. ¿Imposible? No, brother, hay gente que no sabe de Vico, sí, 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 estoy seguro. Pero, nada, ese no es el tema. Horrible. Ese no es el tema. Bueno. Mira, ahí los muchachos parece que dijeron, vamos a tirar músicas todos juntos. A la vez. A la vez, como siempre, pisándose los talones unos a otros. Una pregunta, ¿esto siempre ha sido así o crees que es algo nuevo de las redes sociales que salga tanta música? Es el trending, es el trending todo. Para sacar música los jueves, para sacar música para que entre en algunos lugares, ¿entiendes? Son cuestiones estratégicas que se hacen en la música. Para que sepan lo que no están. Tampoco es el tema de hoy. Tampoco es el tema. Pero para los que no están en la música, que esto es algo que yo aprendí, casi siempre la música sale jueves, viernes, ¿cierto? Eso es cierto. La música nueva. Bueno. Y hay otra gente que le da la gana de tirarla en otros días, pero sí. Bueno. Se hace por un propósito. Ok. Ahí hay una ciencia atrás de eso. ¿Tú crees? Sí. ¿Un marketing? Un marketing. Wow. Mira, tenemos a Jayco que salió con un tema ahí. Jayco, 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 no sabemos, vamos a ver. ¿Qué saco? Corpecito. Papi, Corpecito, ese tema está buenísimo, de verdad, un reggaetón fino ahí, sexual ahí, está bien chévere, no es para chamaquitos ni nada. Está bueno, de verdad, se escucha fresh, ya llevaba un tiempecito guardadito Jayco, había tirado algo, pero, mano, el tema volvió, volvió y volvió bien. A mí me gusta la voz de Jayco, medio ronca, ¿no? Sí. Un poquito. Y le mete también unos efectos ahí a la mezcla, que para que suene también, que le dé esa esencia. Sí, sí, tiene su estilito. Sí. Qué bueno. No, qué bueno que regresó, no sabía que Jayco era el mismo que Jayco, que Jayco, Corté era el mismo que Jayco, pero bueno. Jayco, Jayco, ¿qué más tenemos por ahí? Tenemos a Joe Will y Randy, que salieron con Maruma. Joe Will y Randy se juntaron con Maruma. Están como que regresando. Digo, ya habían sacado un álbum. Sí, sí. y están sacando música más constante, de verdad. Sí, sí, están volviendo. Nati Natasha salió con tremenda canción ahí, exponiendo muchas cosas que a ti te gustó o no te gustó ese tema. No me gustó, no he visto el video, no puedo decir, pero la canción por lo menos no es mi estilo. Ok, no es tu estilo. No es mi estilo. Por ejemplo, a mí sí es una canción sexual y pues obviamente se disfruta todo el tipo de arte, el tema que sea, pero a mí no me gusta que sea tan obvio la letra. Ok. Sientes que la letra está obvia. Es muy obvia. Es predecible. Exacto, exacto. Como que esto es una canción de sexo y vamos a mencionar posiciones de sexo, vamos a decir. Ok. Me gusta algo un poquito más rebuscado, como Vico, es un poquito más compleja la letra. Entiendo, entiendo. Y hablando de sexo, vino este... Jay Wheeler. Jay Wheeler a sacar una canción. Mal escrita, mal escrita. Mal escrita. De con sexo, hablando de sexo, hablando de, exponiendo varios puntos ahí, verdad, sexuales y... Y me... Es inusual escuchar a Jay Wheeler hablando de esa forma porque escuchamos a un Jay Wheeler más romántico usualmente, verdad. Eso te iba a preguntar, como que Jay Wheeler no se destaca tantísimo por la música tan sexual, ¿no? Y después... Tiene sus bellaqueritos, pero aquí como que se mandó un poquito más a veces, sí, yo pienso. ¿Cómo se dice eso? Sexo. Pues ahí con X. Jay Wheeler, pues como estábamos hablando, también, pues, parte del marketing, pues... Escribir las cosas mal. Pues claro. Como en la tienda esa de cafés que te escriben las cosas mal a propósito. Así es la cosa. Así estamos en una época donde se escriben las cosas mal a propósito. La cuestión es que se pega, la gente lo hace sin saber, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Qué más tenemos por ahí? En el género tenemos... Oye, John Zeta, que a mí me gusta, con una cancioncita, tú eres loca, está lo más curioso. Oye, y te iba a decir, ¿qué? De verdad que Faye y John Mico se han mandado. Esa es la que iba a decir ahora. Esa es mi favorita de lo que salió ahora. De lo que salió ahora. Bueno, yo tengo un crush con John Mico. Yo sé que John Mico no tira para este lado y yo estoy ya casi casado, pero yo tengo un crush con John Mico, ¿verdad? De verdad. Así que John Mico me dice, perrofeo es perpento, y yo saco así, cabrón. ¿Se entiende? So, John Mico, para mí la partió con Faye. De verdad que sí, ese tema está bueno, está bien pegajoso, tiene chicle. Y este es reggaetón. Este así es reggaetón, ¿verdad? Son un reggaetón. Clásis, Clásis 101. Clásis 101. Clásis 101. Ok. Ok. Hombre, mera, ahí tenemos una combinación de Faye que, como veníamos diciendo en capítulos anteriores, viene ese chamaco rompiendo con todo, de verdad. Todo lo que tira son paletes. Está pegado. Y la saca fuera del parque, de verdad, definitivamente. Y pues mezclarse ahora con talento nuevo y como John Mico. Con Baby Mico. John Mico. Hace, de verdad que el tema me sorprendió. Está bien. Me sorprendió, de verdad. Ya. Este, Faye, de verdad, con las colaboraciones de Faye, hace que otros artistas crezcan en sus colaboraciones. Sí, de verdad que sí. Yo pienso que es John Mico la que está haciendo. No, no, John Mico hizo tremendo trabajo, de verdad, pero, mano, eso era algo que le hacía fuerte a John Mico, para llegar al próximo nivel. ¿Tú crees? De verdad, sí. Para mí, no sé, esta es mi opinión. De las chamacas que están en el reggaetón, ahora mismo, las mejores letras, para mí las tira ella, las mejores rimas. Ok. Me gusta mucho. Duro. Mi opinión, mi opinión personal mía, de, como persona. Ok, No sé. No, mano, que más, en Metallica, había otro género, que salió con algo, yo no soy rockero, pero suenan, como si fuera música, de, de Metallica. Exacto. No, no es, no, no es como que, nada nuevo, tampoco. El género se llama Metallica. sí, el género se llama Metallica. No, Metallica, o sea, si tenemos a Vico, en la cuestión del género urbano, en español, tenemos a Metallica, en el rock, que ya van par de meses, que están sacando singles, y parece que vienen con un álbum, y sacaron una canción, que se llama 72 Seasons, o 72 temporadas, y es, es su estilo. Eso es rock puro. Es su estilo, es Metallica. Es Metallica. Una canción de 8 minutos, la, 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 sin miedo a tirar 8 minutos. Sí, normal. No, bueno, que eso no pasa usualmente, hoy en día. No, pero, no es el tren. No, no es el tren. Sacar canciones de 8 minutos. Tres y medio, es lo que tira todo el mundo. Y dos y pico. A veces, a veces. No, muchas veces ya, ya lo están haciendo más corrido. Horrible. No, Metallica sigue con su estilo, su rock pesado, así que, éxito a ellos, y son de mis favoritos, siempre han sido, crecí con Metallica. No, de verdad que Metallica se mandaron en esa canción. Ahí vi también que Wiz Khalifa con Snoop Dogg, ¿verdad? Wiz Khalifa se tiene una cancecita con Snoop Dogg, Don't Text, Don't Call, una tirajera ahí para alguna ex random de por ahí de la vida. Se quedó. A mí me gustó. Está medio pegajosa. Tú dices que no, 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 no te hizo cash, pero a mí me gustó. Sí, pero normal. Yo pienso que va a estar sonando un tiempito. Sí, pues. Yo no escucho mucho esa música, tampoco. Cuando voy a escuchar música así, pues no, no voy a donde a escuchar esa. Ah, ok. A ellos. En el hip hop, sacó también esta, esta chica, es más R&B, una estrella más pop, Chloe se llama, sacó un álbum, se llama In Pieces. Se me parece ahí a alguien como, no sé, como que escuché como algo similar, como de un artista que ya conozco como un, como una Beyoncé renovada, nuevecita. Pero es que, a nivel de Beyoncé, mucha gente que quiere seguir de los pasos. No, pues sí, definitivamente, ha sido una influencia muy grande en la música. Y yo creo que nadie lo va a negar, es como que si, la gente te va a decir, sí, Beyoncé es una influencia, punto, ese nivel, pero esta muchacha, una muchacha, una cara nueva, muy buena voz, bastante good looking, ¿no? Así que sacó su álbum y tiene por ahí una canción que está sonando, se llama Shit Back, con, con Future, que también tiene ya su público. Nítido, nítido, definitivamente. Y Tyler, The Creator, sacó un álbum, no lo he podido escuchar, pero también es otro, otro tipo que también tiene su público en el rap, hip hop. México. Oye, ahí tenemos a, la fuerza rígida, ¿verdad? Sí, me fui, porque me dijeron que yo no tengo música de México, pero a mí me encanta México, he ido un par de veces y México es un país tremendo, mucha cultura. Hermoso país. Hermoso, sí. Tremenda gente. Sí. So, ¿sabes? Bueno, vario, México, México es México, punto. definitivamente. Me fui en un viaje de música mexicana, así que lo que encontré ahí, ¿qué trajiste entonces? Lo que veo, lo que más pegadito por ahí he visto es Fuerza Rígida con Becky G, que me sorprendió, porque yo pensé que Becky G nomás era música más de América. Y la montaron en el ritmo de ellos. Y la montaron, ajá, y se llama Te Quiero Besar, y está bastante pegada. Está chévere. Por ahí está, ahí mismo la buscamos, la canción. No, está chévere, de verdad que tiene un buen flow. Sí, sí. Y la misma Becky G haciendo el transition, que me dijeron que no voy a trabajar los transitions. Oh, sí. Así que vamos a hacer un transition con Becky G, que sacó canción nueva con Peso Pluma. Ok. Peso Pluma, para los que no lo han escuchado, es un chamaco que, ¿cómo tú describirías ese estilo? ¿Tú crees que tiene una descripción para ese estilo? Está con el corrido tumbado, ahí como mezcladito, con una banda, ¿verdad? Ajá, para los que no se han jugué con la música mexicana, que de verdad, te voy a confesar, a veces los puertorriqueños son medio reacios. Suéltense, suéltense las trompetas mexicanas. No, ya vemos, sí, ya vemos muchos colaborando con... Sí, se está abriendo. El mismo Ñengo Flow se montó en un ritmo ahí mexicano, de verdad, y para mí, me encantó esa canción también, pero, de verdad que, estamos abriéndonos, estamos abriéndonos, estamos siendo receptivos, de verdad, y sabemos que hay una masa grande pidiendo ese estilo de música. Es que es buena música, uno nada más tiene que exponerse y poco a poco se abre. So, este chamaco, el peso pluma, que creo que ya lo mencionamos en un capítulo, porque sacó una canción con el labón armado. Este, para mí, es el chamaco con el que todo el mundo quiere grabar, en el estilo urbano mexicano. Es un chamaco... Tiene su flow, tiene su flow. Es una voz diferente. Canta ahí bien laid back. El tipo canta ley, está bien, me acabo de levantar, suena cool, suena cool. Está pegando, está gustando mucho esa voz. Y a mí me gusta, tú te vas en el viaje, y te tiras un montón de canciones, que, que, sabes, gustan. So, sacó una canción con Becky G, y hasta puso Becky G, cantar el estilo de él. No, no, también. So, cuando la escuchen, ya no me acuerdo cómo se llama la canción, de Becky G. Chanel. Chanel. Es el último single de él. El último single de Peso Pluma. Definitivamente el tema está bueno. Ya, tiene una con Nicky Nicole también, así que él está poniendo a par de cantantes a... Vamos a ver con eso. ¿Qué más? ¿Qué te tiró por ahí? ¿Frog de nuevo? ¿Qué más hay por ahí? Hay una cancioncita que salió también hoy. Hoy es 24, hoy no es 24. Hoy es 31. Hoy es 31 de marzo. Ya, viernes. Creo, 31 o 30. Sí, estamos grabando viernes, pero esto puede ser que salga. Esto no es tan orgánico, este podcast no es tan orgánico. No tenemos prisa. No tenemos prisa, sale cuando nos dé la gana. Esta canción, Nothing Nowhere Featuring on the Road, se llama Venom, y es un rockcito, está bueno. Está chévere. Sí, no es un rockcito tan light, pero está bueno. En el rock también, una banda de PR, de Puerto Rico para el mundo, sacó su álbum, se llama la banda Milos. Milos. Milos, de Puerto Rico, sacó su álbum Agridulce, así que también un rock, este es un rock más llevadero, ¿verdad? Un rock más para, más popular, así que más tranquilo, se puede escuchar. Bueno, y definitivamente tenemos que indicar a las personas que vayan y escuchen la música de nuestras playlists, reggaetón space, reggaetón cosmo. Para lo último de reggaetón. Para lo último de reggaetón. Entonces, Willy se le ocurrió la idea de hacer una playlist para la música que estamos discutiendo aquí en el programa de Sonfinity Podcast. Todo lo que hemos hablado del episodio lo vamos a meter ahí, lo vamos a ir haciendo a update para que no se haga una lista infinita. Ya llevamos como cincuenta y tantos canciones, así que añadimos, y a ver ustedes si quieren escuchar las canciones específicas que hablamos, las ve ahí. ¿Qué más? Ahí, este, no, mano, vamos a ir cerrando ya porque ya, sí, ya estamos. Me quedó el country afuera, mala mía, me fui con el country de México. Ya vamos cerrando, sí, hablamos después de country, este, mi gente, pueden conseguirme como FranLorenzPR, ahí en FranLorenzPR en YouTube, va a estar el video disponible cuando a Willy le da ganas de hacerlo. Este, pueden conseguirme como FranLorenPR en Instagram y en YouTube, a Sonfinity, el podcast, Sonfinity Podcast. Podcast, Sonfinity Podcast. Oye, escúchenlo, escúchenlo bien porque lo voy a escribir mal, lo voy a escribir mal porque siempre se me va una letra. No, mano, Sonfinity con Z. Sonfinity. A mí, Willy Vigo, creo que Instagram es la más que uso, Willy Vigo con V de Vico, sí. De Vico, sí. Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros, le pedimos que vayan y suscríbanse, los que no están suscritos, si nos están viendo, si están gozando de hacer contenido, por favor, vayan y suscríbanse para que esto sirva de recomendación a otras personas, compártanlo, denle like, comenten, compártelo con tu papá, compártelo con tu mamá, sacamos varios episodios a la semana, los que nos den la gana. Ahí estamos, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros, Sonfinity, Posca, Willy Vigo, Fran Lorenz, hasta la próxima. Vico, el pichurín con John Mico, ¿pa' cuándo? Ja, 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 ja,